Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, hace tan solo unos días una de nuestras actrices consentidas cumplió años y vaya que tiró la casa por la ventana para informarte todo lo que te sucedió aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Así fue la gran celebración de Zendella por su cumpleaños número 22. Vaya que esta chica es enorme, con tan solo 22 años Zendella ha logrado prácticamente todo lo que se ha propuesto. Protagónicos en distintas series y películas exitosas, lanzar una línea de ropa súper accesible y bastante exitosa llamada Deja by Zendella y además cautivar al público conocedor con un increíble estilo de la moda. Bueno, gracias a una estrecha relación de trabajo con su estilista Low Roach. Así que cuando se trató de celebrar su cumpleaños esta semana, la actriz no escatimó en las glamorosas festividades, sino que eligió un diseño súper increíble y además hecho exclusivamente para ella por parte de Alexandra Rich para una cena de cumpleaños que se celebró en la ciudad de Londres el sábado por la tarde. Para su fiesta de cumpleaños, Zendella llevaba un mini vestido negro de manga larga, pero no pienses que este es como cualquier otro vestido. Este diseño tenía detalles especiales que se ajustaban a la ocasión, como botones de cristal en el hombro y arcos cubiertos de lentejuelas en la cadera, lo cual hacían lucir perfecta para una noche llena de celebración. Por su parte, su rumorado novio, el actor Tom Holland, se hizo un espacio durante la filmación de la última película de Spider-Man para publicar una divertidísima fotografía en Instagram y con esta poder celebrar el cumpleaños de Zendella. La foto iba acompañada de un breve pero bastante dulce mensaje, en el cual Tom Holland escribió, yo, yo mismo y la chica del cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños compañera! ¡Siga matándolo y allanando el camino para todos nosotros! Además, Tom Holland terminó su felicitación con un emoji de un corazón, algo súper sencillo pero suficientemente dulce para demostrar el gran cariño que se tienen. Y al parecer, la noche de celebración fue bastante agradable para Zendella, quien escribió en su cuenta de Instagram. ¡Estoy a punto de acostarme pero realmente no sé cómo expresar lo agradecida que estoy por el amor que todos me han demostrado hoy! ¡Gracias por otro hermoso y especial cumpleaños! ¡Guau! Esta chica sí que sabe de moda y se ha convertido en uno de nuestros modelos más estables a seguir. ¿O tú qué opinas al respecto? ¡La verdad me encantaría saberlo! Así que no dejes de anotarlo en la bandeja de comentarios. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Denise Diorella Cruz Ramos, Iris Bolaños Makeup, Aneida Rubio, Carla87, Paloma Ponce, Kak Manje, Emily Godoy, Vera Reis, Tiffany Cauter, Jess Hernández y en especial a Isaac Daniel HD. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Ariana Grande fue acosada sexualmente sobre el escenario. Y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!